Un, dos, tres, dice Señoras y señores, ya llegamos Esto es Ya ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida Le he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado A alguien más que ahora esté muy cerca y a tu lado Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto No hay que abandonarlo No hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella Evitar que algo pueda lastimarlo No hay que abandonarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuánto Dice La extra, la extra, la extra, la extra, la boda del año Hoy todos los diarios hablan de tu boda Dicen que te casas al obscurecer Con letras de molde y en primera plana Vienes retratada, muy enamorada Junto a tu querer El señor fulano rico acaudalado Y la señorita fulana de tal Unirán sus vidas, muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera en la catedral No sabes cuánto ni me dolió Leer la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí le faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Dice Y otro tema para los enamorados Dice así, vámonos Hoy Antes de irme Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar Sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca No te vayas nunca Te amo No sé estar Sin ti Te amo Y continuando con los recuerdos Dice así Vámonos Cumbia, cumbia Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto Me enloqueces Que no lo puedo ya evitar En todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor Que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo Dice Y nosotros somos Y nosotros somos Que tu hijo Y yo soy Y yo